26 de junio de 2002, una represión policial mata a dos dirigentes piqueteros, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, y el caso se vuelve un ejemplo paradigmático de manipulación mediática. Habían pasado solo seis meses de la represión de diciembre de 2001, y el entonces gobierno de Eduardo Dualde entendía que derramar sangre podía significar un costo político irreparable. Sin embargo, el clima de convulsión social seguía en todo el país, y las demandas para sacar a la policía a la calle estaban a la orden del día. Hasta los gobernadores le reclamaban autoridad al oficialismo, que entonces opta por una doble estrategia. Reconocer la legitimidad de los reclamos y a algunos dirigentes como interlocutores, a la par de un discurso que criminalizaba a la protesta cada vez más. En una investigación hecha por Página 12, el entonces canciller advertía sobre una escalada de violencia. La nota salió publicada dos días antes de la represión. Yo creo que algunos piqueteros reclaman bien inconjusticias, y otros son violentos. No me gusta que vayan armados a los piqueteros. Y este fue el arma más inocente que se vio hoy. Estas gomeras que aparecieron en distintos lugares. El sistema democrático argentino está en una crisis muy profunda, que la podemos calificar como pre-anárquico. Esta misma interpretación se instala en la cobertura del 26 de junio. Para continuar con sus reclamos frente al crecimiento del desempleo y la pobreza, las organizaciones sociales habían convocado ese miércoles a una enorme movilización en Puente Pueyrredón. Cuando llegaron, los accesos estaban cortados por un operativo que quedó en manos de la Policía Federal y la Bonaerense. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes. Iba a ver, seguramente a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía se corre. La primera versión que intentó imponer el gobierno fue que se trató de una interna entre los propios manifestantes y responsabilizó a las organizaciones de la violencia. La mayoría de los medios fueron tras esa premisa, condenando a la movilización por los incidentes. Pero las imágenes de ese día no dejaban lugar a dudas y se volvieron un testimonio inocultable. La hipótesis de un complot social fue perdiendo peso con las horas. Las miradas apuntaron entonces a la policía, acentuando la pregunta sobre la responsabilidad de la represión. El desenlace ya lo conocemos. El 2 de julio, Dualde tuvo que anunciar que adelantaba las elecciones. Adiós a sus aspiraciones políticas. Pero además ese día, marcará la política frente a la violencia institucional los años siguientes, contribuyendo a pensar el lugar de los medios en la construcción de la realidad y cómo puede desdibujarse algo que primero se bautizó como enfrentamiento y que después, con justicia, pasó a llamarse masacre. La masacre de Avellaneda.